2, 1, 0 Esto es Racing TV Le sale duro Coco al Evo 4 Pero Chino se adelanta en su tercer cambio Chino ha tenido el mejor tiempo de esta categoría Vamos al tiempo, pique para Chino De autorrepuesto 6M Información previa de los piques de autos Empieza a los llanos solo en Racing TV La pasada fecha el auto más rápido fue El Mitsubishi Evolution de Ricardo Campos Chino de autorrepuesto 6M También desde San Ramón Preparan nuevos autos para ir a competencia Uno de ellos es este Honda Civic También preparan la machincha Desde Taller Alca Esos autos estarán listos en la pista el próximo domingo X-Express El mejor servicio de Parabisas en Costa Rica Soda Náfra en la estación Dinamo Frente Panal Cerranía Chavanchi de la izquierda De la izquierda Tallería Tallería Tuve 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 ¡Suscríbete al canal! Amigas y amigos, gracias a Autorepuestos C&M en Palmares, con envíos de repuestos a toda parte del país. También a Pista Los Llanos, donde el próximo 10 de diciembre son los piques de autos. La última fecha de piques de autos en Pista Los Llanos es este 10 de diciembre. También Batería Rider y Autopartes Las Carolinas, además de repuestos de toda marca de auto, te ofrecen Caroliches, su venta de garaje con todos los artículos y productos traídos de Estados Unidos. Les voy a presentar a Chispas, desde el taller RSS, donde nació y vive el Evo Más Rápido de Costa Rica. O sea, podemos decirlo, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí, sí, podemos decirlo. ¿Qué tiempo ha sido el mejor tiempo suyo en Cuarto de Milla? Tanto en La Marina, porque has ido a La Marina y también has hecho tiempos en el Autódromo de Aguasima. Ajá, bueno, yo tengo un 10-3 en La Marina, tengo un 10-8 en Aguasima y en San Carlos tengo un 10-9. Ok, con un 10-9 y prometiendo bajar esos tiempos porque vas el domingo para allá, Chispas. Yo es primero, sí, vamos a ir, es a la fe ir, claro, y tengo ganas de ir. ¿Te gustan mucho los cuatro patas, pero también ves autos de todo tipo? Este es un taller que ve mecánica general y modificaciones. Todo tipo de mecánica en general, sí, se ve, digamos, todo tipo de carros, no, digamos, no solo modificados, no solo, digamos, originales, se ve todo tipo de carros. Se ve todo tipo de autos, así que pueden contar con él también. Además, Chispas, este próximo domingo, ¿para cuánto caballaje tienes preparado el auto? Cuéntame ese detalle. Sí, no, tenemos que llevarlo al Dina. ¿Va para el Dina primero? Vamos a llevarlo al Dina primero, a ver qué. ¿En este momento cuánto anda él? De ahí, en este momento anda como 600. Como 600, ok, pero sí vas por más o nada más vas por ajuste. De ahí, la fe es sacarle más, sí. Vas por más. Sí, la fe es sacarle más, Dios primero, ¿verdad? Ok, aquí está el reto para todos los cuatro patas y para todos los de categoría de 11 y tocando esos 10 altos allá en pista de los llanos. Entonces, ¿te gustaría echar con Burro, que es nuestro referente en la pista? El Burro sabe que yo siempre voy por él. Esa es la buena. Bueno, y así saludamos al piloto más fiero de Cuartemilla en Costa Rica, a Burro y a toda la gente también de los duros de la calle. Mándales el saludo. Compas míos, todos los de duros de la calle, ¿eh? Se sabe, en especial Burro que... Que siempre se muerde con el que sea, hasta con la sombra. Así vienen los piques, están buenísimos para el próximo domingo, chispa. Van todas las categorías, desde 15 segundos para abajo y eso se pone buenísimo, la gente no se lo puede perder. Sí, San Carlos se pone muy bueno, la verdad que sí. No hay que dejarse barro, San Carlos es muy bueno ahí. El ambiente es muy tuanos. Vamos a ponerle ambiente y vamos a ponerle esos piques como nos gusta en Costa Rica, en la pista de los fiebres. Pisa Los Llanos, nos vemos este domingo. Todos los fiebres de piques de autos van para Pisa Los Llanos. Este domingo, 10 de diciembre, hasta el Mitsubishi Evolution más rápido de Costa Rica, ya está listo. Dios primero, disfrutaremos en grande. Este domingo empieza Los Llanos, no faltes. Esto es Racing TV, el programa que te inyecta de adrenalina.